¡Suscríbete al canal! O sea, nada más se me veían los ojos por alguna razón. Parece que traigo un filtro de esos que te borran la cara, pero real no sé qué está pasando. Pero bueno, vamos a seguirle por lo pronto así. Bueno, el día de hoy les traigo un video bien, bien interesante. ¿Se acuerdan de aquella vez, hace como unas dos semanas más o menos, que les subí un video sobre errores en la Matrix o glitch en la Matrix? Y hubo un montón de comentarios diciéndome que muchos de ustedes han atravesado cosas parecidas. Y yo les dije ahí en ese video, les mencioné, que cada vez más pasan este tipo de cosas. Obviamente por la facilidad de que uno puede ya compartir sus experiencias por redes sociales o por donde sea. Y si es una historia como impactante, así se hace viral y así nos podemos enterar de todo. Entonces, el día de hoy les traigo una historia como de cambios de realidad, de dimensión, pero a un nivel extraño, a un nivel de una persona que no se dedica a redes, que, o sea, no tendría como por qué compartir esta historia personal. Sin embargo, nos la platica porque dice que es algo que ella simplemente no puede explicar. Así que tráiganse algo para comer, porque la verdad es que está muy interesante este tipo de historias, de experiencias. Acérquense a algo rico para tomar, para comer, para que botanean mientras están escuchando este video. Y, bueno, recuerden suscribirse, pero más importante, activar la campanita de notificaciones donde diga todas para que cada que yo suba video o short, YouTube te notifique, ¿ok? Es muy importante. Y aquí están apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y... ¿cómo se llama? Twitter. Ya saben que siempre se me olvida la última. Así que vamos a comenzar con este video. Así que adelante, vamos ya. Como les dije, es un video... me tiene como muy impactada desde que lo vi. Fíjense, justo ayer en la noche es que yo estaba viendo estos videos porque son varios. Son como unos 10 aproximados de esta chica hablando sobre su experiencia y que la compartía más que nada para ver si alguien le podía ayudar a resolver de alguna manera lo que ella estaba sintiendo. Ella dice que siente que está viviendo en una realidad muy parecida a la suya, pero que realmente no es la suya. ¿Por qué? Miren, déjenos, pongo el video original de ella para que entiendan más o menos. Yo ahorita les voy a ir platicando el contexto. Así que adelante. Oigan, el 15 de diciembre del año pasado yo tuve un accidente más o menos fuerte y tengo la teoría que no sobreviví a ese accidente, que me morí en realidad y que estoy viviendo en otra realidad muy parecida a la mía. Siento que es otra realidad muy parecida a la mía, pero sé que es otra porque hay muchas cosas que no cuadran. Hay cosas que sí, simplemente no cuadran. No sé cómo explicarlo, pero lo quería subir porque me gustaría ver si a alguien más le ha pasado o a alguien más siente que murió y está viviendo en otra realidad. Esta chica se llama Pau, aquí les voy a dejar su perfil por si la quieren ir a achicar su perfil y ver todos sus videos con detalle porque les digo, sí, son bastantitos. Y obviamente mientras más personas están viendo estos videos que ella subió, pues van surgiendo más dudas que ella va resolviendo poco a poco. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Total, como ustedes ya vieron, ella dice que siente que en un accidente que ella tuvo, ella murió y que despertó aparentemente, pero como que no es su realidad, o sea, que es muy parecida, pero que ella siente que simplemente ella no pertenece aquí porque hay cosas raras alrededor de ella. Ahora, les voy a dar como un resumen. Les digo, si quieren ver como que la historia completa con todos los detalles que ella cuenta, pues pueden ir a su perfil. Sí, exactamente son 11 videos los que ella tiene explicando todo. Pero bueno, en resumidas cuentas, ¿qué fue lo de su accidente? Ella comenta que tiene una condición de salud que hace que tenga presión baja y que tenga anemia también, por lo cual si ella no cumple a tiempo con sus comidas y demás, puede llegar a desmayarse porque le baja la presión bastante. Entonces, tuvo una situación donde estaba un poco estresada, donde no había tenido chance de comer y tuvo un descuido que hizo que se cortara el dedo. Ella dice que sintió que la cortada no estaba profunda, que la cortada no había sido la gran cosa. Después, o sea, mientras estaba haciendo aquello, les digo que estaba como muy estresada, voltea a verse la mano y se da cuenta que efectivamente la cortada no había sido muy grande, pero había sido bastante profunda, por lo cual el dedo donde se cortó se le había puesto ya como morado y estaba saliéndole mucha sangre. Entonces, ella al ver esto, al no haber comido, o sea, como que todo o todo se sumó y ella se desmaya. Comenta que ella también vive sola, entonces, pues que nadie se dio cuenta. O sea, realmente es que nadie se dio cuenta de que ella estaba desmayada. Dice que entre desmayo, o sea, se desmayó varias veces, como que recobraba la conciencia y se volvió a desmayar y pues no podía pedir ayuda porque su celular lo había dejado en la sala y ella se había desmayado en el baño. Entonces, entre uno y otro desmayo, pues obviamente tú pierdas la noción del tiempo. Decía que, o sea, que tenía la tele prendida, entonces de fondo seguía escuchando la televisión que seguía prendida, ¿ok? Entonces, como que sí estaba medio consciente, más al mismo tiempo no, porque no se podía parar, no veía nada ni nada, pero que llegó un punto en donde vio todo, todo negro, ya dejó de escuchar la televisión, ya no supo de ella. O sea, pues sí, simplemente se desmayó, pero la diferencia de otros desmayos fue que en el último de escuchar la tele ya simplemente no escuchaba como si, pues ya. O sea, realmente, pues no sé qué se siente morir, pero así que simplemente ya no supo. Entonces, que llegó un punto donde ella se esforzó mucho como para abrir los ojos y más que para abrir los ojos para alcanzarse a arrastrar del baño a la sala para pedir ayuda. Entonces, ya le puede llamar a una persona de su confianza, ya van por ella y la llevan al hospital. Dice que realmente estuvo en el hospital como tres horas nada más, porque sí se había golpeado de tantas veces que se había desmayado e intentando pararse, se volvió a desmayar y pues volvió a caer, se volvió a lastimar. Entonces, pues que le trataron como sus heridas, le dieron medicina para aguantar el dolor y demás y pues que realmente la herida del dedo no había sido grave porque ya al punto que llegó al hospital pues simplemente como que le lavaron y ya. O sea, no tenía como... o sea, eso no fue como el hecho, sino ella siente que murió en ese punto donde de tantos desmayos, les digo como que ahí ya. Entonces, ya regresa a su casa y dice que pasó como dos o tres días en cama porque pues estaba muy débil, estaba muy lastimada, estaba muy adolorida de pues lo que se golpeó. Y ahí fue donde empezó a notar cosas raras, distintas a como ella las había dejado, si eso tiene sentido, antes de estos desmayos. Una de ellas fue que dice que ella simplemente no se siente ella, siente que no está donde debe, que no pertenece, que todo está raro. Incluso tiene una perrita y ella en comentarios puso que la perrita, o sea, ya la tenía desde antes y que cuando regresa se da cuenta que la perrita es diferente, o sea, no es diferente físicamente, sino que tenía enfermedades que ella no sabía, o sea, que no recordaba que tenía antes, que no tenía. O sea, ella estaba segura, les digo, pasó tres horas en el hospital y duró, dice que se acuerda que eran las... ¿Qué será? O sea, bueno, no me acuerdo qué hora, pero que duró como casi tres horas entre desmayos, desmayosa, desmayada y que no pudo pedir ayuda, pasaron tres horas. Entonces, ponganlo ustedes, seis horas. Obviamente se acordaba de que si su perro estuviera enfermo, pues obviamente se acordaría porque, pues bueno, sale la medicina, la dieta especial para la enfermedad y demás, que simplemente tuvo que cambiar todo. Se dio cuenta que la perrita tenía otras enfermedades, entonces hasta la tuvo que volver a llevar al veterinario para que le dieran otras medicinas, otra dieta que fue así de que, o sea, eso no estaba antes, ¿saben? Ahora dice que ya no se siente ella, que siente que no pertenece, que también empezó a notar que en una calle donde pasa diario, o sea, real diario, de repente vio, notó así como una tienda, y que ella así como de que hizo un comentario a una amiga suya como, ah, mira qué chistoso, abrieron una tienda ahí y que su amiga de... ¿A qué te refieres con que la acaban de abrir? Tiene toda la vida ahí, y ella, no, ¿cómo crees? O sea, yo paso por aquí diario y nunca había estado a esa tienda, y que su amiga así de que, no, o sea, siempre ha estado a esa tienda, ¿de qué hablas? Y ella se quedó como, me están jugando una broma, ¿verdad? Porque, pues no, me hubiera dado cuenta. Le pregunta a dos personas que también pasan por ahí, que son conocidas suyas, pero que no tienen nada que ver una con la otra, y todas le confirmaron que la tienda tiene mucho tiempo ahí, y tú te quedas de que, ok, puede ser, ¿no? A veces pasa que uno hace tantas cosas, o sea, como en tu rutina pasas por donde mismo, que a veces no te das cuenta de cosas como que ya te vuelves ciega ante esas cosas, y puede ser de que, bueno, a lo mejor ella nunca se hubiera dado cuenta, que se me hace raro porque, o sea, si de repente lo noto es porque para ella era algo nuevo. Entre otras cosas, o sea, notaba cosillas así, y ustedes dirán, bueno, es que puede ser que en el accidente algo le pasó, porque si veía algunos comentarios, como tratando de explicarlo lógicamente, donde le decían, no, pues es que pasa a veces, ¿no?, de que en algún accidente te da como disociación, despersonalización, una cosa así, que explicaría por qué ella simplemente no se siente que es ella. Hasta que explica cambios físicos en ella, que tenía, o sea, que ella tuvo toda la vida, y ahora no los tiene. Este clip sí se los voy a poner, porque son unos cambios muy, muy específicos, que la verdad es que no tiene explicación que seis horas antes los tenía y después ya no. Así que vamos a ver ese pedacito de video. Yo tenía una marquita que me quedó desde que me dio varicela, por ahí de los ocho años, y la recuerdo muy bien porque me causaba mucha inseguridad, ¿saben? O sea, estaba muy, muy, muy oscura, estaba muy pigmentada, y yo llevaba años intentando quitarmela con cremas, con productos naturales, con videos en TikTok, y de verdad que la marquita nada más no se quitaba. Entonces, pasó lo del accidente, bañándome vi que la marquita ya no estaba. Después empecé a notar lunares que no tenía, y me van a decir, bueno, pero los lunares salen así de la nada. Ok, sí, pero tantos, o sea, y en distintos lugares, no lo sé. Y bueno, la otra que me llevó un poquito más de tiempo a darme cuenta, tenía yo una birthmark, una marca de nacimiento, en mi espalda, un poquito arribita de mi nalga derecha, y esa birthmark ya no está. Ya no está. Entonces, ahí sí fue como, ok, ¿qué está pasando, no? O sea, lo de la manchita, nuevos lunares, mi birthmark, literal, pues es una marca de nacimiento, o sea, naces con ella. Ok, entonces como ustedes ya lo escucharon, el lunar, las manchas, y, o sea, yo voy de acuerdo, ok, si me rebano esta parte del brazo, aquí donde yo tengo este lunar, ¿no? Me lo rebano, y pues me curan, y pues ya se me cayó, ¿no? Que lo paso. Pero no es nada con eso. Entonces, por eso es que ella insiste, es que yo no siento que pertenezco aquí, es que hay cosas diferentes. También ella comenta que le contaba cosas a su papá, de que, ay, papá, ¿te acuerdas? Cuando un recuerdo que ella tenía, tiene, súper lúcido, de que su papá ya había hablado, o sea, ellos dos ya habían hablado de ese recuerdo, y que los dos estaban de que, ay, no, sí, sí, me acuerdo. Ahora el papá, ¿de qué hablas? Eso nunca te pasó, o sea, entonces, es así como, ¿de qué estás hablando? O sea, esto ya lo habíamos hablado, y el papá, no lo pudimos haber hablado, porque eso nunca te pasó, eso nunca ocurrió, qué onda. Ok, entonces les digo, sí está raro, pero bueno, en el video original que ella sacó, que les puse al principio, ella ponía, eh, oigan, pues ayúdenme, ¿verdad? O sea, no sé qué significa esto, y demás. Entonces, entre los comentarios de ese video, hay muchas personas que coinciden, en que algo similar les pareció. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, mi mamá tuvo un accidente, y siento que la que está aquí, no es mi mamá. Una vez leí, que es una probabilidad, que al morir, no te das cuenta, solo te incorporas a otra realidad, donde todo está como si nada, como tú sientes, pero pues realmente, es que no es tu mundo, no es tu temporada, no es tu dimensión, o no es como ustedes le quieran decir. Una amiga cercana tuvo una hemorragia en su parto y murió, pero la asistieron y volvió. Estaba entubada y ahora dice que siente que no pertenece aquí. Hace años me atropellaron, me llevaron al hospital, y cuando me recuperé, fui a mi trabajo y me dijeron que nunca había trabajado ahí, y así varias cosas. Entonces, o sea, es imposible, este, como que este tipo de cosas pasen. Imagínense ustedes, que tienen un accidente, despiertan, se recuperan, quieren ir a su trabajo, les dicen, no, pues es que tú nunca has trabajado aquí, o sea, ¿quién eres? Dice a tu papá, mi papá, ¿te acuerdas del perrito que tenemos? ¿De qué hablan? O sea, nunca tuvimos perro, o sea, todas esas cosas, te hacen dar cuenta de que, se parece a tu realidad, más no es, por ese, ese diferente tipo de cosas. Y no es simplemente que, la percepción de ella cambió, porque puede que sí, hay veces que algunas personas sufren un evento así como, traumático, ya sea un accidente, ya sea lo que sea, y sí cambian, las personas tienen otra percepción, pero eso no es, lo que ella está diciendo, ella está diciendo, les digo, los cambios físicos, los de su papá, lo que ella ve a su alrededor, no es lo mismo, no es su perrita, o sea, ¿cómo lo explicas? Aquí hay otro que dice, me golpeé la cabeza hace más de 15 años, actualmente tengo 26, y hace como 5 años que de la nada escucho sonidos de hospitales cuando estoy solo, como si todavía estuviera allá. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? O sea, evidentemente ella sigue viva, porque la estamos viéndonos como que ella murió, nos está hablando su espíritu, ella sigue aquí, pero sí es algo muy raro, me llama mucho la atención este tema, y me gustaría leerlos, ¿ustedes qué opinan? Les digo, es muy, muy raro, la verdad, porque uno lee como los conceptos de esto, ¿no? Así de que, bueno, cambio de realidad, las teorías conspirativas, bla, 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 pero cuando ves una experiencia así, es cuando tú te pones a pensar, o sea, si será verdad, si será mentira, si será la vieja del otro día, pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes que opinan, si les ha pasado algo parecido, si han sentido algo parecido, porque yo les puedo decir, yo a veces siento como que no pertenezco a ningún lado, así como que en un grupo social, pero una cosa es como social, y otra cosa es como en tu mundo, y siento que eso es mucho más difícil, pero bueno, díganme en los comentarios, ustedes que opinan tantas metas, este tema está muy interesante, les mando muchos besos, los quiero mucho, y nos estamos viendo al siguiente, otra vez los quiero mucho, bye, chau